Buenos días, es cierto, ya la vicepresidenta habló que se va a colocar la tercera dosis, pero todavía no han dado los lineamientos a las direcciones provinciales para comenzar a aplicarla. Desde el momento primero que nos den esos lineamientos, pues estaríamos en la mejor disposición de colocarle la tercera dosis a todas las personas que se hayan colocado su segunda dosis y que tengan más de un mes de la última. Doctor, pero es que no dio garantía la segunda dosis, como desde el principio se dijo que con una segunda dosis ya íbamos a estar inmunizados, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es, usted tiene que tomar en cuenta que han aparecido nuevas cepas y al aparecer nuevas cepas necesitamos inmunizarnos mejor. Por esta razón inclusive, se ha dicho que la tercera dosis va a ser de una vacuna diferente a la cual usted se haya puesto las dos primeras. Cuando usted coloca vacunas de diferentes dos, de diferentes mecanismos de acción, esto hace que la inmunidad nuestra se potencialice y se haga más fuerte para evitar que la enfermedad no esté. Doctor, ¿no puede esa tercera dosis de otra marca que es de la Sinovac, traerle a algunos pacientes alguna reacción contraria? De ninguna manera que no. Tengo para decirte que cuando tú naces te ponen a ti la pentavalente. La pentavalente es cinco vacunas juntas diferentes. O sea que, ¿por qué si tú te pones dos dosis va a suceder nada? Doctor, ¿por qué el gobierno no le explica a la población de que hay una nueva cepa del COVID y esa es la razón de la tercera dosis? Yo estoy diciendo que creo que esa debe ser la razón y lo miro por ese lado, pero es el ministerio que le toca y le pertenece decir cuál es la relación perfecta por la cual tomaron la decisión. ¿La cepa que tenemos ahora es más peligrosa que la primera que llegó al país? Las que están llegando ahora, sí de otros países. Bendiciones, doctor. Bendiciones, doctor.